hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras hay cosas variaditas de ebay de carrefour y de game vamos a empezar por ebay tenemos un juego japonés que esta edición especial para psp de one of fortune 2 vemos la caja de cartón en la que viene el juego one of fortune 2 está por detrás en el contenido extra que es un poco curioso que voy a quitar esto de aquí dejamos la caja aquí viene el juego con su tarjeta de compra el manual a color y esto es la portada del juego es diferente a la de la caja de cartón luego trae una postal esto aunque parezca increíble es una caja de metálica que trae papel de fumar no lo voy a sacar porque antes lo saqué y con él casi lo rompo bueno esto se van sacando aquí no se ve pero es un papel de fumar con un dibujo así a rombitos y luego trae un cd bueno ese es el one of fortune 2 luego tenemos de bain de inglaterra dos juegos de la primera xbox el xp hunter 2 juego multi y también el burnout que es multi este viene como charity pack not for resale a saber de que promoción o que cosa fue esta que sé que es para uso caritativo ahora que cuando lo compré no me venía esta franja pero igual a efectos coleccionistas capaz que que tiene algo de valor no sabemos bueno aquí está el primer burnout el primero de una saga estupenda luego me mandaron de play 3 este finite round 3 que yo pensé que iba a ser versión inglesa pero me lo mandaron japonés esto es de inglaterra y vino japonés bueno también me da igual porque no lo tenía obviamente el japonés no lo voy a reclamar ni nada podría pero no y luego dds tenemos este 101 en 1 explosive megamix minijuegos a tutiplen juego de tenis tenis masters de system 3 y de los littles pet shop winter por último debate de inglaterra para wister new u fitness first personal trainer va a ponerse en forma con la wii perdón ahí tenemos ese new u fitness first personal trainer luego en carrefour que fui ayer tenían el mafia 3 a 6 euros dice que trae pack de apoyo familiar con armas y vehículos que por 6 euros lo cogí rápidamente juego que le criticaron mucho al principio venía con bastantes bugs pero parece que con las actualizaciones se han solucionado algo y luego en game para ir terminando lo tenían de oferta ya desde hace tiempo y al final pues lo acabé pillando que era el batman de telltale series nuevo a 9.95 para play 4 luego me pillé el amigo de ryu que también llevaba así un tiempito que si lo pillaba no lo pillaba y como de street fighter tengo bastantes figuritas y cosas pues también lo acabé pillando 11.95 como veis el amiibo de ryu y luego compré en 3x2 tres juegos de lo peor del catálogo de play 3 pero como salieron a 63 céntimos 100 pesetas de las antiguas y no los tenía pues también se vinieron para completar colección son el adidas my coach estaban a 0.95 con el 3x2 pues eso se quedaron a 63.33 el ipad y el tv superstars superstars que hace falta move la ley pet y otro del del move también el adidas my coach luego luego para play 4 el batman de tail tail series a 9.95 el amiibo de ryu a 11.95 teníamos el mafia 3 a 6 euros en carrefour y de inglaterra para we el new u fitness first personal trainer de des el little sped shop winter el tenis monsters y el 101 in one explosive megamix luego me mandaron japonés el finite round 3 para play 3 y de xbox el primer burnout en el pack de caridad y el spy hunter 2 la verdad que no han sido compras muy espectaculares esta vez pero son cosas baratitas y hay que ir completando y luego teníamos el one of fortune 2 con este poco políticamente correcto papel de fumar el cd la postal el juego con su manual y su cajita exterior pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado muchas gracias por verme como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 saludo